No, intentes descontarte, no piensas asistir Las excusas ya asistirían a todos de ti No, no me mixto, no te salvaste en tu lugar La victoria es tu lugar No, no me mixto, no te salvaste en tu lugar Voy a pedirte que no me muestras Sé por qué me muestras de ti Que me muestras de mi vida Me muestras de mi vida No, no me mixto, no te salvaste en tu lugar No, no te salvaste en tu lugar Yo te preocupo la solita que ves Y no se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor no me da que no estar Y te juro lo mire de todo No se puede vivir con tanto veneno No se puede evitar la alma tu muerte Estos pasados ganan por ese momento No se puede evitar la alma tu muerte No se puede evitar laisfen No se puede evitar la alma tu muerte Voy a pedirte que no vuelvas más Si por ti no me vuelves como a vivir yo A ver si no me viajarás de más bien lo que ves Si por ti no me vuelves como a vivir yo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo No se puede que vivas tan solo en el hielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.